Sola sale por la noche Sola se pone a pensar Mil estrellas que la guían ¿Dónde irá ella a parar? Ella va a ganar por la vida Si saben la aprovechar Sufriendo mil desengaños Por hombres que la tratan mal A un recuerdo hecho aquel día En el que te vi pasar Con un jato de la mano Llena de felicidad Y ahora sé Que no vale echar la pena El haberte conocido Y ahora sé Que contigo, que contigo, que contigo Estoy perdido Y ahora sé Que mi vida, que mi vida, que mi vida Es un vacío Y ahora sé Y ahora sé Que no vale echar la pena El haberte conocido Y ahora sé Que contigo, que contigo, que contigo Estoy perdido Y ahora sé Que mi vida, que mi vida, que mi vida Es un vacío Como un tonto fui tras ella Sin poderlo remediar Que contigo, que contigo Y ahora sé Que contigo, que contigo estoy perdido Y ahora sé Que mi vida, que mi vida, que mi vida es un papío